Buenos días a todos, bueno nos encontramos nuevamente hoy para una reunión de intercambio COVID-19 de organizadas por ARPEL, hoy vamos a tener un webinar con tres disertantes de CASCO Consulting Group, como es de costumbre vamos a esperar unos minutos hasta las 11 y 5 para que se sume más gente y arrancamos el webinar. Bien, ya pasaron los cinco minutos, bueno así que nuevamente bienvenidos a todos, esta es una nueva instancia de las reuniones de intercambio organizadas por ARPEL desde marzo de este año sobre gestión del COVID-19 en nuestras empresas y más específicamente en nuestros lugares de trabajo. Bueno, ya ahora tenemos como seis meses dentro de esta crisis y nos pareció como necesario de organizar este webinar propuesto por CASCO Consulting Group para prepararnos mejor a la próxima crisis que seguramente va a llegar, que este año tuvimos que responder todos con urgencia y con poca anticipación y entonces tenemos que trabajar más de fondo y más capa mediano y largo plazo en la organización para ser más resistente a una próxima crisis y por eso yo creo que el gran interés de este webinar de hoy. Vamos a tener tres disertantes. Y al final de la presentación les explicaré la modalidad de la sesión de preguntas y respuestas, pero ya pueden durante la presentación utilizar el bloque de preguntas que tienen a disposición en el panel de mando. Bueno, dejo la palabra a Alberto, agradeciéndolos a los tres desde ya por esa propuesta y apago mi cámara y mi micrófono. Adelante Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiffen. Primero que nada, la verdad quería agradecer a la Secretaría de Arpel, a Tiffen, a Verónica, que tan amablemente nos han brindado esta oportunidad para compartir conocimientos y experiencia en un tema que seguramente nos preocuparán en un tema que seguramente nos preocupó, nos preocupa y quizás nos preocupará en el futuro. Así que bueno, mi agradecimiento a Arpel y fundamentalmente a todos los participantes que están asistiendo a esta pequeña presentación. Pasando a la agenda que tenemos para hoy, la bienvenida entre Tiffen y yo le hemos dado. Ahora, por supuesto, nos vamos a presentar. Mi nombre es Alberto Casco, yo soy el fundador y presidente de Casco Consulting Group. CSG empezó a operar en el año 2011 y su foco ha sido en general la industria de gas y petróleo y geográficamente en Latinoamérica. Si bien operamos en todo el continente americano, en Latinoamérica tenemos una presencia importante, una actividad importante. Mi experiencia es un poquito más de 40 años en la industria de petróleo y gas, lo cual por un lado me pone orgulloso, por el otro lado no tanto, por los años, pero he tenido la suerte de adquirir experiencia operativa y de gestión en la industria. Y me inspiré de la actividad corporativa en el año 2011, ahí fue donde empezó a operar CSG. Hasta el año 2011 pasé unos 20 años en los yacimientos, en las situaciones de producción de gas y petróleo, y los últimos 11 años estuve radicado en la ciudad de Houston, teniendo la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias en lo que se denomina gestión de emergencias, continuidad de negocio y gestión de crisis. En función de esa experiencia adquirida, es que decidí en el 2011 comenzar con este proyecto de CSG. La experiencia ha sido, por suerte, bastante variada. Tuve la oportunidad de participar en muchísimos incidentes reales, tanto en el upstream como en el downstream, y también en todo lo que hace a la logística de las compañías de oil and gas. Así que bueno, la idea es un poco ofrecerles al auditorio nuestro conocimiento y nuestra experiencia en el tema. Ojalá realmente podamos arreglar valor. La dejo ahora a Cecilia, que se presente ella, y a Eduardo. También les agradezco a ellos dos, el que estén compartiendo ahora con CSG su experiencia y su conocimiento. Gracias a todos. Cecilia. Bueno, buen día, buen día. Muchas gracias a todos. Como decía Alberto, un enorme placer estar compartiendo con ustedes esta reunión. Muy agradecidos con ARPEL por la oportunidad y también de contarles un poco nuestras experiencias y cómo nosotros miramos que se debe gestionar este tipo de situaciones. Mi nombre es Cecilia Suaznavar, ya lo escucharon. Soy originalmente de Bolivia y trabajé muchos años en la industria de petróleo y gas. No voy a decir cuántos, solamente les voy a decir desde el 97, solamente hace unos pocos años atrás. La verdad es que mis roles han estado en las tres disciplinas de seguridad, salud, ambiente y he disfrutado mucho haciendo lo que hacemos. Ahora, trabajando en sistemas de gestión de contingencia y manejo de crisis, muy apto para el momento que vivimos. Realmente un placer estar con ustedes y, bueno, pues, vamos a compartir nuestras experiencias el día de hoy y esperemos que les pueda contribuir al manejo de la situación que estamos viviendo en este momento. Eduardo. Bien, gracias. Buenos días a todos, un placer estar aquí. Mi nombre es Eduardo Fernández Martínez, soy ingeniero, tengo más de 25 años de experiencia en la industria del petróleo y he trabajado también como Cecilia y Alberto en las tres disciplinas, seguridad, salud, medio ambiente y respuesta a la emergencia en compañías de primera línea como ExxonMobil, en países desde Estados Unidos hasta Argentina, en la mayoría de los países de América. Espero poder agregar valor con esta experiencia, poder compartir el trabajo que estamos haciendo en Casco Consulting Group y es un placer estar aquí con ustedes. Así que, gracias. Bueno, muchas gracias Cecilia y Eduardo. Bueno, el próximo tema es solamente dos o tres palabritas del contenido que tiene la presentación de hoy, los próximos 45 minutos. La intención es darles dos temas teóricos relativamente cortos, lo que nosotros denominamos disciplinas y sistema de gestión y el segundo, la estructura y procedimientos de respuesta. Estos que son conceptos teóricos, es nuestra intención tratar de ponerlos en función de un escenario de pandemia, para que se pueda, digamos, ver que sea más tangible el agregado de valor que podemos brindar en esta presentación. Así que, bueno, este va a ser el contenido general. Disciplinas y sistema de gestión, va a comenzar Cecilia con ese tema, después va a seguir Eduardo con estructura y procedimientos de respuesta, y yo finalmente con la aplicación de esos conceptos teóricos a un escenario un poco más práctico, como puede ser el de pandemia. Por supuesto que se puede aplicar esto a diferentes escenarios, cada uno tiene su particularidad. En este caso, pandemia, que es lo que nos tiene bastante preocupados a todos desde hace mucho tiempo. Bueno, la dejo entonces ahora a Cecilia con su presentación inicial. Bueno, bueno, cuando hablamos de sistemas de gestión de contingencia y manejo de crisis, nosotros consideramos que existen tres disciplinas que se deben considerar. La primera tiene que ver con muchas cosas operativas a las que estamos acostumbrados en el sector petróleo y gas. Presente escenarios de fuegos, explosiones, descontrol de pozos, fugas de gas, etc. Y qué hace a lo que es el sistema de respuesta a incidentes. La otra disciplina tiene que ver con temas más bien externos. Temas que no tienen necesariamente, que no son más bien controlados desde las empresas y que tienen que ver con escenarios externos, que tienen una incidencia directa sobre la continuidad de negocio. Y estas pueden ser terremotos, protestas sociales, manifestaciones, guerras, inclemencias climáticas. Acá en Houston vivimos el tema de los huracanes muy a menudo, inundaciones, pandemias, como la que estamos viviendo el día de hoy con el COVID-19, por ejemplo. Son escenarios de continuidad de crisis, de negocio, perdón. Y tenemos una tercera disciplina que es justamente la que es creada por situaciones que van ebulliendo en el tiempo y que luego pueden tener una directa relación con escenarios de pérdida de reputación, por ejemplo, pérdida de imagen en las compañías, pérdida de inversionistas, impacto en la generación de ganancias, pérdida en los contratos operativos que las empresas puedan tener, o pérdida de personal clave, por ejemplo, como nos está sucediendo en muchos aspectos con el tema de la pandemia que vivimos el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos una visión integral de estas tres disciplinas, vamos a ver que en algunos casos vamos a tener que emplear dos escenarios, vamos a tener situaciones que van a tener escenarios de dos disciplinas, o inclusive tres, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, un incendio en una planta X y este incendio es en un lugar que no es muy crítico en la planta, posiblemente este sea manejado fácilmente por las brigadas de respuesta de la planta y a través del sistema de contingencias que se tienen en la instalación. Sin embargo, si este incendio sucede en un lugar más crítico, que requiere que se paren las operaciones de la planta, seguramente ahí se va a tener que implementar el plan de continuidad de negocio de la compañía. Si esta situación crece a tal punto que puede impactar en la habilidad financiera de la compañía para operaciones, impacta en reputación, en imagen de la compañía, entonces ahí seguramente también se va a tener que aplicar el plan de gestión de crisis. Entonces, vean ustedes, la visión integral nos permite trabajar con una, con dos o con las tres disciplinas como sea necesario. Entonces, cuando hablamos de estas disciplinas, estamos hablando de tres, como les decía antes, gestión de incidentes, gestión de continuidad de negocio y gestión de crisis. Cada una de estas disciplinas, a su vez, va a tener cuatro procesos. Y estos van a ser prevención, preparación, respuesta y recuperación. Lo que vamos a pretender con estos pilares es entender que cada una de estas disciplinas va a tener su propia fase de preparación. Cuando hablamos del sistema de gestión, vean ustedes, tenemos en las primeras dos fases, tanto en prevención como en preparación, un sistema cíclico de PDCA, ¿cierto? Donde tenemos claramente la preparación, la ejecución, el control y vamos a actuar en base a lo que vamos a encontrar. En prevención y preparación, las fases son cíclicas. En respuesta y recuperación, estos procesos también son lineales. Tienen un inicio y tienen un fin. Entonces, si nos vamos a ver con mayor detalle qué es lo que implica prevención para el sistema de gestión de contingencia y manejo de crisis, vamos a ver que lo que necesitamos hacer para todas las disciplinas realmente es entender cuáles son los riesgos que se tienen para el negocio, ¿cierto? Vamos a identificar las barreras que necesitamos poner para controlar estos riesgos. Vamos a entender cómo vamos a manejar estos riesgos. Y, por supuesto, una vez que tengamos estos riesgos definidos, las barreras definidas, vamos a testearlas para ver si cumplen con el objetivo que queremos, que es mitigar, minimizar el impacto al negocio. En la fase de prevención, vamos a ver principalmente en lo que hace respuesta a incidentes, cuáles son los riesgos operativos y vamos a implementar estas barreras de mitigación. Esto generalmente se hace en las compañías a través de un departamento de seguridad, salud ambiente o con un especialista en riesgos. En el caso de la continuidad de negocio, vamos a ver que necesitamos identificar todos los procesos críticos que hacen al negocio, que nos pueden parar la operación. Vamos a analizar todos los riesgos de interrupción y su impacto sobre el negocio. Y esto generalmente se hace en un equipo multidisciplinario, que tenga la capacidad de poder analizar todos estos, los posibles procesos que pueden tener un impacto crítico sobre la continuidad de negocio. En cuanto al manejo de crisis, vamos a contar con alarmas tempranas que nos permitan identificar todas estas situaciones de riesgo que podrían convertirse en crisis, ¿cierto? Y vamos a hacerlo también definiendo un proceso y asignando un equipo multidisciplinario dentro de la compañía. El ciclo de preparación es absolutamente clave. Justamente porque es aquel que define todos los escenarios que se puedan tener en la compañía. Es decir, cuando nos preparamos para una situación, un evento no deseado, una crisis, una interrupción de actividades y responder ante esto, vamos a necesitar definir cuáles son los peores escenarios que tenemos dentro de la compañía. Una vez que hemos hecho esto, también definimos las estrategias de continuidad del negocio. Vamos a identificar todos los recursos que podamos tener, tanto en personal como en equipos. Se elaboran los planes que necesitamos tener para continuidad de negocio, para gestión de crisis, para gestionar los incidentes. Entonces, vamos a entrenar y ejercitar sobre estos planes y también sobre los roles que implican responder ante la respuesta y se van a registrar las lecciones aprendidas, que es sumamente importante porque nos permite mejorar. Como les decía antes, los procesos de respuesta y el proceso de recuperación son lineales porque tienen un inicio claro y tienen un fin. En el proceso de respuesta, lo que se espera es activar todos los recursos y el equipo de respuesta que se pueda tener para responder a un determinado incidente, una interrupción de actividades, una crisis. Todo ello sabiendo exactamente cuál es el rol que voy a cumplir y cuál es la función del equipo en la respuesta que voy a tener para realizar lo que voy a hacer con claridad, con foco y, por supuesto, con objetivos claramente definidos. Esto es sumamente importante durante la respuesta. Invocamos planes, activamos los equipos, trabajamos con claridad y foco y lo hacemos con objetivos claramente definidos. Todos hablamos el mismo idioma. En la fase de respuesta y disciplinas, también vamos a encontrar que tenemos que activar los planes, por supuesto, como les decía, de manejo de incidentes, los planes tácticos, el plan de continuidad de negocio, su plan táctico, el plan de manejo de crisis y el plan de comunicaciones en crisis. Comunicaciones es absolutamente importante durante una respuesta y tiene que ser puesto sobre la mesa. Inmediatamente se inicie esta fase. Una vez que se activan los equipos, vamos a tener, por supuesto, los equipos de respuesta táctica que van a estar muy cerca del incidente. Vamos a tener un equipo de manejo de incidentes que va a estar dando todo el soporte que se requiera al equipo de respuesta táctica para que se maneje el incidente, la crisis, el evento que se está dando, que está teniendo lugar. Y si esto escala, por supuesto, vamos a tener también un equipo de manejo de crisis. En la fase de recuperación, vamos a tener también un inicio y un final. Y este equipo es justamente el que se encarga de que se vuelva a tener la capacidad de operar al mismo nivel que se estaba operando antes de la crisis o al que el equipo defina que se tiene que operar. Entonces, vamos a reanudar actividades, normalizar las operaciones, es el objetivo de este grupo. Se van a incorporar las lecciones aprendidas y este equipo se va a ir formando justamente antes de que se acabe justamente la respuesta. El fin de este es volver a la normalidad. Por tanto, un equipo multidisciplinario se va a encargar de hacer todas estas actividades antes de que se termine la fase de respuesta. La recuperación puede implicar la regeneración, la reestructuración o la realineación de la compañía dependiendo de cuál sea el escenario que se ha tenido y las dificultades con las que se tiene que trabajar para volver a este punto de normalidad que requiere el equipo de liderazgo. Y ahora le paso el batón a Eduardo para que continúe con la estructura y procedimiento de respuesta. Bien, gracias Cecilia. Esta presentación tiene en su desarrollo varios puntos focales, conceptuales importantes para recordar. El que voy a mencionar ahora es uno de ellos y tiene que ver acerca de cómo está organizada la estructura y los procedimientos de respuesta. Y vamos a comenzar hablando de cuál es la forma de responder. Hay varias formas de responder a una crisis o emergencia. Podríamos ver como primera medida utilizar la organización del negocio, la organización propia del negocio para responder. Esto significa que estaríamos utilizando una organización que está diseñada para generar resultados de negocio para una actividad de respuesta. En este tipo de organización, los individuos están sujetos a la demanda de un montón de problemas de negocio, a la demanda del día a día del negocio, y aparece una nueva demanda que es la respuesta al incidente. Pero no tenemos forma de ver cómo el individuo establece prioridades y asigna su tiempo a las demandas del negocio y a las demandas del incidente. Por lo cual, esta es una forma de respuesta, es una organización que por lo general no es adecuada para lograr los resultados que queremos lograr en un proceso efectivo de respuesta a la emergencia. Lo que vamos a hacer es organizar la respuesta con una organización propia, y en esa organización el incidente pasa a ser el foco de la compañía. porque si no resolvemos el incidente, no vamos a poder resolver el negocio posteriormente. Entonces, todas las áreas de la compañía tienen su foco principal en el incidente. El incidente de pasar a ser un satélite de atención pasa a ser el foco de atención. Entonces, tanto la sección de operaciones, comandos, finanzas y logística de la nación están abocados y puestos su foco en el incidente. Eso hace que la organización sea adecuada y ponga toda su fuerza, todos sus recursos en la respuesta al incidente. Siguiendo con la presentación, vamos a ver ahora cómo se estructura la respuesta a la emergencia. La respuesta a la emergencia se estructura en tres niveles. Desde el lugar de la emergencia hacia el tope de la compañía, y cada uno de los niveles tiene funciones diferentes y bien definidas. El primer nivel es el nivel táctico. Es el equipo de respuesta a la emergencia. Es un equipo, el ERT, equipo de respuesta táctico, equipo de respuesta de campo, es un equipo que está en el lugar donde ocurren las cosas. Este equipo es rápido, es expeditivo, es puro músculo, es donde está el lugar del incidente. Es el equipo que tiene la manguera o el extintor en la mano. Es el equipo que está con las botas metido en el medio del derrame. El ERT es el equipo suficiente para resolver la mayoría de los incidentes que se producen en la industria. Por lo general, una gran mayoría de los incidentes que tienen un volumen pequeño, tienen un tamaño pequeño, pueden ser resueltos por el equipo de respuesta táctica. Este equipo que está directamente al pie del cañón resolviendo el incidente. Cuando ese equipo no da abasto, cuando la situación supera en complejidad y en volumen, aparece el nivel operativo, que es el equipo de manejo de incidentes. El EMI. El EMI es un equipo que aparece como consecuencia de que hay necesidades que ya el equipo de respuesta táctica no tiene capacidad para resolver. En este EMI, este equipo de manejo de incidentes, que después vamos a ver cuál es la estructura, tiene como características fundamentales, que es primero, proveer la logística y segundo, y acá hay otro foco de atención que quiero que recuerden, es la planeación o planeamiento. En la emergencia, y también no en la emergencia, pero planificar empieza con P de pensar. Entonces, el equipo de manejo de incidentes lo que provee es planeamiento. Acá aparece la función de planeamiento. A estos niveles es clave, una vez que se establece la respuesta inicial, poder movernos a un tipo de actividad planeada, porque ahí somos buenos, ahí sabemos cómo hacerlo. Entonces, una vez que tenemos la respuesta inicial, es importante comenzar a planificar. Y de esto se encarga el equipo de manejo de incidentes. Pero puede ocurrir que la demanda, que el equipo, que el problema, sea aún mayor, que sea más demandante. Y por eso aparece un tercer nivel, que es el nivel estratégico. Fíjense, hablamos del nivel táctico, donde vimos la respuesta predominantemente de campo, hablamos del nivel operativo, donde ya comienza a haber planeación sobre la respuesta de campo, y ahora hablamos de nivel estratégico, donde aparecen las partes interesadas. Las partes interesadas son las partes que pueden hacer que tu emergencia se convierta en una crisis. Entonces, el manejo de las partes interesadas también forma parte de la respuesta a la crisis. Y eso lo hace el equipo de manejo de la crisis, que se encarga de la continuidad del negocio, atender a los periodistas, atender a los medios nacionales, atender al gobierno, verificar la relación con los clientes, todas aquellas cosas que son importantes para la continuidad del negocio, que son importantes para mantener a salvo de la compañía, pero que las personas que están con la manguera en la mano no pueden resolver. Entonces, este equipo de respuesta táctil, este equipo de manejo de crisis que entra en el tope de la compañía se encarga de eso. Y el sistema establece un mecanismo bien definido de interacción entre los niveles táctico, nivel operativo y nivel estratégico. Tengan en mente que a todos cuando nos ocurre una emergencia tenemos la tentación de estar pendientes de la emergencia, queremos saber qué es lo que pasa con el fuego, quisiéramos estar con la manguera en la mano. Esto es lo que evita este sistema. Lo que hace este sistema es asegurarnos de que sí o sí cada uno de los equipos cumple el rol que tiene que cumplir. Y es importante destacar que en la respuesta a la emergencia lo importante es sobre reaccionar. No tenemos que dudar en sobre reaccionar porque cuando sobre reaccionamos es más fácil desarmar un equipo que armarlo. Con lo cual preferimos siempre desarmar el equipo si sobre reaccionamos a tener que armarlo y no tener los recursos. Con lo cual recuerden es importante sobre reaccionar. Para achicar hay tiempo para agrandar no siempre lo podemos hacer. Ahí muestra en estas imágenes mostramos las actividades típicas de los equipos. Ahí está el equipo del ERT con la manguera en la mano. Un ERT típico puede depende de la magnitud del incidente obviamente puede tener entre 500 y 1000 personas. Ya un nivel más arriba está el EMI que está haciendo la logística que está encargándose de la planeación y ese EMI es más chico puede tener entre 30 y 150 personas. Más arriba ya en el nivel puramente estratégico tenemos el equipo de manejo de la crisis que es más reducido que se encarga así de estos temas muy muy importantes para la compañía como son las relaciones relevantes y esos son equipos más chicos entre 5 y 20 personas. Vamos a ver cómo está organizado el ERT. El ERT que está en el campo está liderado por el comandante en el sitio que descarga sus actividades en el líder de suministros y en el líder de seguridad. Este comandante es el que está en el sitio y responde a un contacto que va a tener en el EMI que lo vemos ahí en el gráfico como jefe de sección operativa que ahora lo vamos a ver en el próximo slide. Pero fíjense que el comandante en el sitio tiene un grupo de colaboradores en los cuales puede descargar sus responsabilidades en sus actividades en seguridad y también en suministro. También tiene grupos operativos que lo acompañan. Esta organización es una organización que tiene definidos claramente los roles y responsabilidades la respuesta es conducida por objetivos y las tareas están contenidas en el plan de acción del incidente que va a desarrollar el equipo de manejo de incidentes en el nivel superior. Fíjense estoy esperando que pase el slide para verlo fíjense que el ERT tiene también un tiempo para realizar tareas que es importante destacar. Yo dije al principio de este segmento que el ERT es donde está la mayor cantidad de músculo está la gente trabajando están las personas que tienen la manguera el extintor o que están con las botas metidas en el medio del derrame o están flotando en el mar o en el río tratando de contener el derrame si este fuera el caso. Pero fíjense algo que hay una línea de tiempo y también hay actividades de coordinación en el ERT que son importantes de realizar. El ERT no es el grupo de bomberos es mucho más que el grupo de bomberos. El ERT tiene actividades de control del sitio que tiene que ver con el control de la fuente con el manejo de la fuente el manejo de la seguridad en el sitio la gestión del sitio que necesariamente tiene que venir después de la seguridad porque si los riesgos no estuvieron involucrados no se pueden no se pueden gestionar y después el plan de gestión el plan de manejo de la respuesta a la emergencia. Los protocolos los establece el EMI y ahí vemos el EMI que tiene el comandante de incidentes el cual está en el puesto de comando y de él dependen operaciones planeación logística y finanza y en operaciones tenemos la dependencia del ERT el ERT reporta al jefe de sección de operaciones que está en el EMI fíjense que el comandante de incidentes no necesariamente está en contacto directo con el ERT sino que lo hace a través del comandante de operaciones finalmente el procedimiento de respuesta tiene forma de P que es una gran una gran una gran P de planeamiento y es una gran P de pensar comienza con una fase reactiva una fase de respuesta inmediata y una vez que hicimos la reacción comenzamos el ciclo de planeación comenzamos un ciclo donde se ven las estrategias se desarrolla el plan de acción se revisan se comunican y comenzamos a trabajar en forma de planeación en forma de ciclo una vez que hicimos la respuesta inicial no queremos estar permanentemente reaccionando tenemos una fase proactiva y una fase reactiva la fase reactiva tiene su momento y comenzamos a planificar en la parte proactiva después viene el equipo de manejo de la crisis que está en el tope de la compañía donde se desarrollan se pone foco en la operabilidad en la viabilidad en la reputación en la generación financiera de la empresa y tienen la posibilidad de gestionar los recursos con los medios nacionales internacionales gobiernos etcétera el procedimiento de la respuesta también del MC tiene que ver con el manejo de los grupos de interés su principal su principal problema es manejar los grupos de interés son cosas que nadie puede hacer más que el top management de la compañía gobierno periodistas agencias reguladoras clientes proveedores de eso se encarga fundamentalmente de esa gestión se carga el MC esto es en pocas palabras y muy resumidamente el funcionamiento de la estructura de respuesta en campo hubiera necesitado mucho más tiempo para desarrollarlo pero acuérdense lo importante es introducir la planificación en la emergencia cuando pensamos en planificar en la respuesta a la emergencia pensamos siempre en reaccionar hay una reacción inicial pero hay una planificación que es tanto o más importante que la reacción inicial planificar empieza con P de pensar y de esa forma organizamos la respuesta a la emergencia Alberto todo tuyo muchas gracias Eduardo bueno ahora la idea es desarrollar un pequeño escenario de pandemia en donde de alguna manera podemos ver los conceptos que ha desarrollado Cecilia y Eduardo para poder integrar un plan de acción en un escenario en un escenario de pandemia consideraciones digamos para el desarrollo de este escenario de pandemia disciplina bueno vimos tres disciplinas ¿no es cierto? lógicamente la disciplina que se adapta a esto es continuidad de negocio específicamente por los conceptos que continuidad de negocio maneja ¿cómo habló de alertas tempranas? y lógicamente dentro de una compañía el sector salud o sector médico es realmente el que tiene que tomar la responsabilidad de detectar esas alertas tempranas generalmente están conectadas con instituciones importantes del país o internacionales o la organización mundial de la salud prevención significa de alguna manera anticiparnos a lo que algo pueda pasar entonces tener la alerta temprana tener el contacto yo recuerdo que la pandemia mejor dicho la epidemia comenzó en China a fines de noviembre mediados de noviembre fines de noviembre se siguió extendiendo en diciembre en enero ya tenía una importancia muy grande dentro del del territorio chino y una expectativa de la organización mundial de la salud era que eso se termine transformando en una en una pandemia fundamentalmente con la alta transmisibilidad que puede haber hoy en día debido a la tecnología que usamos y a la comunicación e interacción humana que existe hoy en día ¿no es cierto? quizás 100 años atrás esto era muy diferente entonces esas alertas tempranas hay que tenerlos o sea hay que definir algo hay que definir cuál es o cuáles son mis alertas tempranas en un escenario de pandemia en cuanto a la preparación bueno hay que definir escenarios evaluar riesgos y análisis de impacto o sea cuáles van a ser los impactos de las amenazas la amenaza es el virus entonces cómo esto se manifiesta en función de eso cuáles son la definición de las estrategias de continuidad y la elección de las estrategias de alguna manera más perdón más acordes a nuestro negocio a nuestra a nuestra operación a nuestra a nuestra compañía por último la elaboración del plan de continuidad lo cual va a implicar también entrenamientos y ejercicios en ese plan de de continuidad con un escenario de pandemia la respuesta sucedida la pandemia digamos teniendo la necesidad de responder a lo que está pasando al escenario que está pasando lógicamente habrá que invocar el plan maestro de continuidad de negocio y los planes tácticos asociados con el escenario de pandemia en general continuidad de negocio puede abarcar otros escenarios como comentó Cecilia si por ejemplo son de tiempo severo de condiciones climáticas severas si es un huracán tendrá determinados planes tácticos si es una inundación puede tener otros etcétera si es una un problema social un estallido social en el país puede haber planes tácticos asociados con evacuación asociados con manejo expatriados etcétera o sea que en general cada escenario si bien va a tener un plan maestro común de continuidad de negocio va a tener escenarios específicos planes tácticos específicos para cada escenario lógicamente tenemos que activar los equipos de respuesta el equipo de manejo de crisis el equipo de manejo de incidentes y el equipo de respuesta táctica acá hay que activar los tres equipos porque evidentemente un escenario de pandemia implica una respuesta de toda la compañía absolutamente toda la compañía en este caso lógicamente la respuesta del equipo de respuesta táctico que después lo vamos a ir a ver no es salir con las mangueras ni salir con skimmers o barreras de contención ¿no es cierto? serán otros grupos de trabajo otras brigadas con otra con otra acción pero bueno la idea es digamos transmitir de que toda la compañía es la que debe responder desde el equipo de manejo de crisis hasta el equipo de respuesta táctica en cuanto a la recuperación como bien comentó Cecilia es volver al nivel normal de operación a veces se puede alcanzar el nivel que uno tenía anterior a la interrupción al incidente o un nivel diferente a eso definido justamente por seguramente el equipo que va a manejar la recuperación inicialmente se tiene una operación contingente que puede extenderse algo en el tiempo o no y en función de las características del negocio y los nuevos paradigmas que de alguna manera se estén entreviendo durante la respuesta cómo eso puede continuar es que el plan de recuperación se basará entonces si estamos en una situación anterior al inicio de la pandemia podemos perfectamente desarrollar prevención y preparación una vez que estamos en la pandemia es como que la prevención ya va a aplicar para un próximo escenario pero no para este la preparación si va a requerir algo entonces quizás durante la respuesta vamos a tener que desarrollar parte de la preparación y lógicamente quedará la recuperación dos comentarios tres conceptos claves de continuidad de negocio significa identificar la cadena de valor del negocio y esa cadena de valor está compuesta de determinados procesos críticos hay que identificar estos procesos críticos para poder reconocer cuál es el impacto que una interrupción que un incidente que una discontinuidad puede ocasionar en estos procesos críticos y puede digamos dejar a la compañía sin esos procesos operativos hay cinco activos que debemos proteger y que son los responsables de que estos procesos críticos se lleven a cabo que son gente instalaciones sistemas de tecnología cadena de abastecimientos y registros o documentos estos son los cinco activos que debemos tener en mente y que son los que hacen que nuestros procesos críticos funcionen entonces cualquier amenaza externa sobre la gente sobre las instalaciones sobre el sistema de telecomunicaciones informáticas o tecnología en general software y hardware sobre la cadena de abastecimiento o sobre la documentación y registros que tenemos lógicamente van a impactar en esos procesos procesos críticos entonces definir cómo definimos una estrategia de continuidad bueno haciendo un análisis de impacto de las amenazas presentes sobre los cinco activos que hemos definido esas amenazas que pueden impactar en la gente en las instalaciones en los sistemas tienen una determinada probabilidad de ocurrencia y un determinado impacto y ahí es donde evaluamos el riesgo que esas amenazas tienen lógicamente en función de esos riesgos hacemos una elección de la estrategia de continuidad la elección de la estrategia de continuidad tiene que ver siempre también con un análisis de costo beneficio siempre vamos a quedarnos con algún nivel de riesgo residual que debemos de alguna manera aceptar porque digamos superar ese nivel de riesgo implica un costo muy alto para la organización entonces hay un nivel de riesgo que vamos a tener que manejar que no lo podemos eliminar o mitigar o disminuir esto cierto o sea que una parte va a quedar estos son los tres conceptos que quería comentarles acerca de lo que es la disciplina de continuidad de negocio hablamos de un plan maestro de continuidad de negocio pero también de planes tácticos si nos ponemos en un escenario de pandemia los cinco activos a los cuales hemos hecho referencia no todos ellos son impactados de la misma forma en un escenario de pandemia sin duda el personal es el que está más expuesto a los impactos de la pandemia entonces el personal lógicamente forma una parte muy importante del manejo de los procesos críticos de la organización y el otro es abastecimiento toda la cadena de abastecimientos a su vez está formada también por personal que opera esa cadena de abastecimiento así que estos son los dos activos digamos que pueden estar mayormente impactados en un escenario de pandemia entonces cuáles serían los planes tácticos asociados con este escenario un plan médico lógicamente estamos hablando de una pandemia tiene un costado médico muy importante un perfil médico que tenemos que conocer y definir como está involucrado el personal es un plan de recursos humanos todo lo que hagamos del punto de vista médico del punto de vista de recursos humanos o de cualquier otro tema asociado dentro de la organización para el escenario de pandemia se debe comunicar por lo tanto el plan de comunicaciones es imprescindible todo lo que hacemos todo lo debemos comunicar entonces tenemos que tener un plan de comunicaciones en el escenario de pandemia lógicamente hay muchas recomendaciones médicas y de recursos humanos que se plasman en lo que llamamos el plan del espacio de trabajo el espacio de trabajo es igual al que teníamos antes de la pandemia en el digamos en el desarrollo normal del negocio de la operación no seguramente no entonces hay un plan específico para el espacio de trabajo que tienen que tener en cuenta lógicamente todas estas características y también un plan de abastecimiento la idea es ver un poco estos planes resumidamente estrategias estrategias de continuidad acá yo puse digamos cinco escenarios cada escenario tiene una estrategia de continuidad y lógicamente tiene lineamientos operativos cuando uno está en preparación ¿no es cierto? antes del escenario de pandemia uno puede trabajar perfectamente estos lineamientos operativos y desarrollar cuáles son los lineamientos operativos para el escenario E2 que por ejemplo sería actividad normal parte del personal trabajando remoto o sea una parte está en las instalaciones de la organización y otro trabaja remotamente generalmente desde sus casas ¿no es cierto? entonces hay una descripción de cómo es esa operación lo mismo para el E3 el E4 el E5 en general nosotros estamos pensando en que el escenario de pandemia hoy hay diferentes avances en diferentes países en diferentes regiones en diferentes provincias ciudades etcétera entonces no necesariamente todo está equilibrado así que creemos que parte del escenario 2 el escenario 3 es muy común en algunos lugares ha habido escenario 4 ¿no es cierto? donde uno hubo una suspensión de todas las actividades en forma segura pero si en general nos quedamos entre el escenario 2 y el escenario 3 creo que representa una realidad bastante importante del día de hoy en este escenario escenario 2 escenario 3 el plan médico bueno el plan médico tiene que tener actualizaciones recomendaciones de agencias importantes como dijimos puede ser una agencia local una agencia nacional que maneje el tema puede ser la organización mundial de la salud o el CDC de Estados Unidos que es el Center of Disease Control que específicamente abarca estos temas determinar procedimientos asociados con que con el comportamiento y con la higiene personal y cual es el equipo de protección personal que es lo que debemos usar para evitar el contagio para evitar que el virus ingrese en nuestro sistema como es el procedimiento de registros de casos como aíslo el personal como se aísla el personal y su familia dependiendo de como sea el impacto en el núcleo familiar como se desinfectan las instalaciones que cosas hay que tener en cuenta cuáles son fundamentales para asegurar la desinfección en instalaciones si tengo centros médicos en los yacimientos cual es el protocolo de atención en el centro médico en algunos se pueden hacer muestreos y testeos y se puede diagnosticar entonces bueno cómo todos esos procedimientos se manejan lógicamente cuál es el procedimiento de la evacuación médica lo que comúnmente denominamos como medevac bueno esto es parte digamos de lo que debería contener un plan táctico asociado con el sector de salud o el sector médico de la organización para atender un escenario de pandemia seguramente hay un listado mucho más amplio y quizás muchas de las organizaciones que están participando de esta charla han trabajado ya en esto recursos humanos un plan táctico para recursos humanos bueno debemos tener claro cuáles son los procesos críticos cuál es el personal esencial que maneja estos procesos críticos eso es algo que hay que hacer para toda la organización y para cada departamento para cada proceso que tiene la organización bueno cuáles son los críticos y cuál es el personal que atiende ese proceso por lo tanto ese personal es esencial si yo tengo parte de la organización trabajando remoto pero parte trabajando en el sitio una parte de los que trabajan en el sitio seguramente es esencial y una parte de los que trabajan remoto también es esencial ¿no cierto? entonces hay que tener claro eso porque esos serían los procesos que hay que mantener en acción hay que mantener operativos hay que mantener vivos por lo tanto necesitamos personal para asegurar eso cuando la organización se ve fuertemente impactada por un escenario de pandemia es decir que una parte importante del personal un porcentaje importante del personal está con el contagiado bueno estos procesos disminuyen su capacidad no es cierto entonces tenemos que asegurar que el personal alternativo está disponible qué pasa con los familiares impactados qué permiso le damos al personal cómo hace su trabajo remoto cuál es la ayuda humanitaria psicológica ha habido ha habido muchos problemas psicológicos últimamente en los distintos lugares en los distintos países en función de este escenario procedimientos de ayuda compensación políticas de viaje y alojamiento en yacimientos parte de los recursos humanos plan de comunicaciones comunicaciones internas qué le decimos a nuestro personal y qué le decimos a nuestros contratistas y cómo manejamos los grupos de interés qué es lo que le decimos a ellos mensajes sobre características de la enfermedad hábitos personales lugar de trabajo hogar y podemos usar todos los canales de comunicación que están a nuestro alcance también le debemos comunicar como dijimos a los grupos de interés porque ellos tienen que tener confianza en lo que estamos haciendo nosotros en cuanto al espacio de trabajo para un escenario de pandemia bueno se pueden definir los niveles de riesgo de cada instalación o de cada oficina no necesariamente es el mismo para todos fundamentalmente para aquellas empresas que tienen una amplia distribución en el país limpieza y desinfección de los lugares capacitación del personal de limpieza normas de higiene personal modificación de los layout de las oficinas para mantener el distanciamiento social y dificultar contagios y los servicios de comida generalmente se eliminan los sistemas buffet o se pueden eliminar snacks y tener todo en una condición diferente basado que asegure cierta digamos normas de higiene en el servicio de alimentación abastecimiento abastecimiento dijimos que es otro pilar importante de todo esto entonces se deben identificar y priorizar proveedores si bien esto hay que hacerlo siempre en tiempo de paz y todos los sistemas de logística de las organizaciones en general lo tienen bueno vale la pena de alguna manera repasarlo y priorizarlo hay riesgos bueno debemos mitigar esos riesgos reducir dependencia dependiendo de cuáles son la cantidad de existencia que debemos tener nosotros o que puede mantener el proveedor mejorar la resiliencia del proveedor en algunos casos hasta quizás necesita una ayuda financiera porque este proveedor también se vio impactado por esta pandemia y establecer también una posibilidad de proveedores alternativos comunicarnos siempre con ellos entender cuál es su estado de resiliencia y en qué podemos nosotros colaborar debemos monitorear periódicamente la entrega la calidad y el costo de los productos que nos ofrecen entonces serían los planes tácticos que hemos que hemos este tratado de desarrollar ahora estas tres slides siguientes son en la respuesta al equipo de manejo de crisis qué cosas debería hacer bueno acá hay un determinado número de acciones no es cierto por supuesto el equipo de manejo de crisis el que debe decir en qué escenario estoy cuál es la estrategia de continuidad que debemos llevar adelante asegurar el control de personal y su actualización es muy importante esto saber cuánta gente fue impactada o no y si sus familias están comprometidas determinar pérdidas de producción y pasivo financiero si es que hemos tenido que parar instalaciones definir estrategias para minimizar esos impactos y el plan de comunicación para los grupos de interés conocer sus expectativas llevar confianza esto es muy importante dentro de las responsabilidades del equipo de manejo de crisis si los planes tácticos existen por supuesto invocarlos esto significó una actividad en tiempos de paz pero si no existían y lo tenemos que hacer ahora bueno el equipo de manejo de incidentes sería el responsable de elaborar esos planes tácticos e implementarlos en cuanto al equipo de manejo de incidentes realizar seguimiento del estado personal lógicamente implementar las estrategias definidas por el equipo de manejo de crisis asegurar funcionamiento seguro de los procesos críticos asegurar la dotación mínima aquella que es esencial minimizar burocracia y maximizar seguridad en todos los temas operativos de suministros etcétera garantizar resiliencia del centro de datos y lógicamente otra vez si los planes tácticos existen bueno invocarlos si no ponerse a trabajar elaborar e implementarlos el equipo de respuesta táctica informar diariamente el estado del personal al equipo de manejo de incidentes seguir procedimientos operativos y de seguridad y salud antes de cambiar un procedimiento consultar con el equipo de manejo de incidentes controlar periódicamente los dispositivos de seguridad tener grupos de limpieza y desinfección acá no tenemos brigadas contra incendio pero si podemos tener grupos de limpieza y desinfección del lugar de trabajo usando el equipo de protección personal adecuado controlar el cumplimiento de los procedimientos de higiene personal y de estanciamiento social y bueno ejecutar las acciones requeridas por los planes tácticos en cuanto a la recuperación último pilar último proceso dijimos que debe comenzar durante la respuesta asignar el equipo de recuperación y analizar las instalaciones de producción las oficinas los hábitos de trabajo hay cambios si hay cambios cuál es el costo cuál es el beneficio cuáles son los cambios que proponemos qué es lo que debemos de alguna manera elegir en función del costo-beneficio aprobar esos cambios generalmente se aconseja una prueba piloto y lógicamente después manejar el cambio manejar el cambio va a significar entrenar al personal en esos nuevos procedimientos si es que se cambió el esquema de trabajo el plan de trabajo los procedimientos de trabajo o se readaptaron las instalaciones y los procesos esto es un poco lo general que queríamos que queríamos darle un equipo de recuperación en un escenario de pandemia bueno es lógico que lo lidere un miembro del equipo de manejo de crisis y después tener representantes de un nivel del equipo de manejo de incidentes que tenga que ver con operaciones con logística con seguridad con salud o medicina recursos humanos informática y telecomunicaciones bueno y quizás alguno decide incorporar a algún otro esto sería un poco los básicos ¿cómo va a operar la compañía? es el desafío de este equipo si igual o diferente ¿no es cierto? bueno finalmente como reflexión diríamos que un incidente mal manejado daña muchísimo a la organización sin lugar a dudas de eso ¿cuándo falla la gestión? ¿o cuándo fallamos en nuestro desempeño? cuando actuamos con complacencia es un aspecto cuando nos falta preparación creo que sobra extendernos un poco en cada uno de estos conceptos o cuando el optimismo es superior a la realidad cuando estas cosas se dan lógicamente hay una alta probabilidad de fracaso bueno muchísimas gracias y creo que llegó el momento de las preguntas nos hemos pasado unos minutos pero bueno les pedimos disculpas por eso pero bueno esperemos que esto haya agregado bueno la dejo ahora a Stephen muchas gracias a los tres fue muy interesante creo que un buen repaso también de todo lo que estuvimos hablando durante estos seis meses creo que es eso que es interesante ver que esto lo aplicamos como dije yo creo con poca anticipación en algunos casos para esta pandemia pero tenemos que pensar o en la próxima ojalá que no que puede cambiar también que puede tener vectores de transmisión distintos y entonces la respuesta la tenemos que preparar porque no va a ser exactamente igual o bueno la gravedad el factor de contagio muchas cosas puede ser otra pandemia de otras características y preparándola bueno vamos a responder mejor y con menos impacto entonces para la sesión de preguntas va a ser un poco más corta porque quiero terminar 12-30 horas de Uruguay ya tenemos pueden levantar la mano los asistentes virtualmente en el panel de control o hacer su pregunta en el bloque de pregunta tenemos dos preguntas hay una que voy a leer porque es de Alan Hipman que se tuvo que ir pero entonces voy a leer su pregunta y después voy a pasar la palabra a Jorge Oviedo que también tiene una pregunta y esperamos más preguntas entonces la pregunta de Alan Hipman hemos enfrentado pandemias varias veces en las últimas dos décadas sin embargo parece que muchas empresas no estaban bien preparadas para la pandemia actual de COVID-19 que cree que es lo más importante que las empresas y los reguladores deberían aprender de esta pandemia bueno me permito responderle bueno con respecto a los puedo hablar de las empresas no necesariamente de los reguladores sin duda todos tenemos que aprender de esta pandemia lo importante a veces es conocer que estas cosas existen porque muchas veces cuando nos toman de sorpresa es porque realmente no conocemos que existen lógicamente cuando desconocemos algo es imposible tomar acción sobre eso ¿no es cierto? es imposible desarrollar algo que tenga que ver con ese tema entonces lo importante lo primero es conocer es el conocimiento ustedes tienen que tener en mente que todo lo que tiene que ver con contingencias con manejo de emergencias con continuidades con gestión de crisis etcétera etcétera es un mundo muy amplio no digo enseñar 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 es infinito pero son muy grandes es muy amplio todo ¿no es cierto? entonces se puede trabajar sobre todos ellos sobre todos aquellos escenarios que la imaginación humana nos defina y podamos determinar cuando ocurrió el incidente del Golfo de México de Macondo la pregunta era esto es un escenario terrible pero ¿puede haber algo peor que esto? por supuesto que puede haber algo peor que esto siempre hay algo que puede que puede ser peor entonces siempre digamos hay una alternativa de trabajo como bien dijiste o mencionaste las pandemias se han repetido no es esta la primera que ha ocurrido en el 2009 tuvimos la de Swine Flu la gripe porcina esa también fue una pandemia y se trabajó en eso entonces lo importante es llevar el mensaje a todas las organizaciones que existen cosas para hacer y para prever ¿no es cierto? debemos trabajar en prevención y debemos trabajar en preparación lógicamente desarrollar el plan de gestión de continuidad el plan de táctico asociado con el escenario de pandemia en el medio de la pandemia es algo realmente difícil y en todo caso tendríamos que ser muy ordenados y muy planificados para poder desarrollarlo pero bueno a veces hay que hacerlo y manda hacerlo así que lo primero es conocer lo segundo es asegurar de que todos los escenarios son factibles de que pasen por eso mi última slide era que no tenemos que ser complacientes que no tenemos que tener una mente totalmente positiva si hay una pandemia ocurre en todo el mundo pero a mi lugar no va a llegar y bueno es ser demasiado optimista con el optimismo no se da con la realidad entonces estas son las cosas que hay que hacer la prevención es fundamental la prevención en todo absolutamente en todo como hacemos un chequeo físico todos los años nosotros personalmente eso es prevención bueno hay prevención en todo la prevención hay que tomarla en serio y la preparación es el segundo escalón exactamente ¿quieren agregar algo Eduardo Cecilia? no pasamos pasamos a la a la pregunta siguiente de Jorge Oviedo Jorge si quieres hacer tu pregunta tú mismo habilite tu micrófono lo tienes que habilitar tú hola Jorge ¿qué tal? buen día a todos gracias por la presentación la información que se presenta que sin duda nos hace reflexionar en muchas cosas que no habíamos considerado quienes nos hemos dedicado durante varios años a estos temas de seguridad industrial respuesta a emergencia manejo de crisis etcétera la pregunta es una especie de reflexión y creo que por lo que presentaste Eduardo está más encaminada hacia ti el sistema de comando de incidentes como lo veníamos manejando a partir de todas las experiencias vividas especialmente con macondo tiene que cambiar puesto que ya tenemos que ajustarlo puesto que ya el tipo de reuniones el tipo de acercamientos de retroalimentación que veníamos teniendo dentro de ese modelo pues ahora con esto de la pandemia que hay tantas restricciones para reunirnos frente a frente ya no se va a poder realizar de la misma manera como lo veníamos considerando ¿qué opinión tienes al respecto? la el equipo de la estructura de respuesta que propone este sistema es lo suficientemente flexible para adaptarla a las circunstancias es decir está pensada para que los grupos de trabajo puedan trabajar en locaciones iguales en locaciones diferentes y también está pensada la dinámica para que los grupos de trabajo trabajen en forma remota sin ni siquiera estar en el mismo lugar con lo cual la estructura es lo suficientemente flexible para que así ocurra en estos momentos no nos podemos reunir por la distancia social obligatoria y preventiva no nos podemos reunir en persona pero podríamos aplicar este sistema de gestión sin ningún tipo de inconveniente porque las comunicaciones están tan bien estructuradas están tan bien definidas que no necesito estar en el mismo lugar físico para poder interactuar si el sistema contempla las posibilidades de flexibilidad que serían requeridas en un caso como este con lo cual coincido que estos son tiempos de cambio que las reuniones multitudinales como las que yo mostré en la foto posiblemente en estos momentos no se puedan hacer pero si estoy seguro de que por haberlo implementado y por haberlo practicado y por haber participado en los ejercicios que es posible llevar a cabo este plan manteniendo las limitaciones que tenemos actualmente en una pandemia el plan es lo suficientemente flexible y adaptable para que se pueda hacer no sé si Alberto querés agregar algo más sí un pequeño comentario previo a la pandemia Casco Consulting ha tenido oportunidad de desarrollar ejercicios con digamos la participación de los tres niveles de respuesta con una gran cantidad de gente fundamentalmente en el equipo de manejo de incidente más de una organización el personal que forma parte que son miembros del equipo de manejo de incidente están en diferentes locaciones entonces el ejercicio mismo lo hacíamos justamente por reuniones remotas en más de una locación dos tres cuatro locaciones dependiendo de dónde estaban sus integrantes o sea que el concepto de equipo de manejo de incidente no está digamos asociado a que estén todos los que forman parte de ese grupo juntos en un lugar bárbaro si eso se puede tener digamos hay muchas cosas que beneficia la eficacia de respuesta que beneficia las comunicaciones que beneficia todo pero bueno si eso es imposible hacerlo presencialmente ya porque mismo sin tener un escenario de pandemia los miembros de ese equipo están en bases diferentes se hace remoto y bueno en un escenario de pandemia con más razón ¿no es cierto? pero se puede aplicar el concepto es aplicable bien muchas gracias tenemos otra pregunta de Nora Jaime Nora te voy a habilitar el micrófono si querés abrirlo y hacer tu pregunta en vivo adelante ah no y tengo un comentario de Sebastián Urruti para vos Alberto si puedes poner la slide anterior que que tiene las reflexiones justamente Nora querés habilitar tu micrófono y hacer tu pregunta en vivo y si no lo hago yo creo que este es el slide ¿no? la lámina sí ok Nora me dice que no puede habilitar su micrófono entonces ella pregunta quisiera saber si tienen experiencia en la utilización de un software para la gestión de crisis y continuidad del negocio y cuál ha sido su experiencia si los han utilizado sí puedo contestarla en general el software digamos más importante para para el sistema de gestión es el el software que me permite mejorar el desempeño en el equipo de manejo de incidente asociado al ciclo de planeación el software para el equipo de manejo de incidente asociado con el ciclo de planeación nos permite digamos manejar adecuadamente el volumen de datos y el volumen de información que si bien muchos de esos se generan en el equipo de respuesta táctica terminan confluyendo todos en el equipo de manejo de incidente entonces el equipo de manejo de incidente justamente por ser el responsable de desarrollar el ciclo de planeación el que tiene que manejar todo este cúmulo de datos e información ¿no es cierto? y integrarlos en lo que termina siendo el plan de acción para el incidente entonces acá el software es realmente cobra importancia igualmente hay dos estados que hay que definirlos claramente cuando todo el sistema de respuesta está digamos supervisado por un ente regulador lógicamente es muy difícil desarrollar una respuesta adecuada todo el manejo de la información y el ciclo de planeación si no se cuenta con un software el software es indispensable tiene que estar sí o sí si todo el sistema no está regulado entonces bueno la organización puede tomar la decisión de usar un software no usar un software usar un software con digamos menos capacidad o uno de máxima capacidad dependiendo ¿no es cierto? todas las operaciones que se realizan en el territorio de Estados Unidos están bajo ese nivel de supervisión y regulación entonces acá es prácticamente imposible desarrollar una respuesta adecuada que satisfaga a los entes reguladores si no se cuenta con el software ese para desarrollarlo para desarrollar la respuesta lógicamente ese software puede manejar datos y alimentar también una base de datos asociada con la gestión de crisis pero la gestión de crisis es un poco diferente porque es muy difícil asegurar cuál va a ser la evolución del escenario de crisis sea cual sea el incidente cómo evoluciona el escenario de crisis para una organización entonces en general para crisis hay puede haber pequeños softwares para manejarlos pero no mucho más o sea eso es un poco nuestro comentario en cuanto a la aplicación de softwares bien muchas gracias nos quedan diez minutitos y tenemos cuatro preguntas más así que vamos a ver si podemos pasarlas todas la próxima pregunta es de María Isabel Montoya Rodríguez María Isabel te voy a habilitar el micrófono si puedes abrirlo tú puedes hacer tu pregunta en vivo y si no la hago yo sí ahora qué tal bien 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 bueno muchas gracias yo tenía una pregunta un poco más de cómo poder afrontar el tema en el que varios cargos directivos o gerenciales pues puedan verse contagiados por el COVID y no tengan digamos la posibilidad de trabajar es un poco esa y nada muchas gracias muy muy buena la presentación bueno generalmente digamos el directorio de la organización digamos el equipo de liderazgo de la organización es lógicamente un equipo crítico de la organización como es crítico debemos cuidarlo como debemos cuidarlos debemos darles la protección suficiente que requieran para disminuir la probabilidad del riesgo de contagio digamos durante la pandemia hemos visto que por ejemplo los mayores de 65 años éramos un grupo de riesgo entonces bueno para una organización un grupo de riesgo es lógicamente su equipo de liderazgo entonces a ellos hay que cuidarlo es a los que hay que darles primero el soporte y ese equipo que en general no tiene tantos relevos o tantos reemplazos digamos debe por un lado mantener la continuidad del negocio de la organización y por otro lado responder a la situación de pandemia entonces tiene dos situaciones ahí Eduardo presentó el esquema ¿se acuerdan? ¿cómo me organizo para responder a un incidente? ¿con la organización del negocio o con la organización de respuesta? bueno tenemos las dos organizaciones ¿no es cierto? funcionando paralelo en un escenario como este y el equipo de liderazgo de la organización funciona en los dos si yo tengo reemplazo tengo un segundo tenemos confianza en el desempeño de esa persona por eso está en esa posición bueno uno de los dos se puede dedicar a la continuidad del negocio y el otro a la continuidad operativa y el otro ponerse a pensar y a trabajar en la respuesta al escenario al escenario de pandemia ¿qué le deberíamos llevar a todos los grupos de interés para darles confianza que tengan confianza en nosotros y que entonces cualquier escenario de crisis no aparezca o si aparece que sea mínimo esas serían un poco las responsabilidades un comentario es que la organización capaz que en esta pandemia también lo preocupante o lo difícil es que uno se tiene que cuidar a sí mismo la organización tiene que cuidar al equipo gerencial pero en realidad el gerente también en su vida personal se tiene que cuidar a sí mismo para entonces es eso como que la organización tiene un control limitado y me parece que es también uno de los desafíos de esta crisis ¿no? era un comentario excelente comentario el tema de reemplazos ¿no? el tema de reemplazos cada uno tiene que ser responsable tenemos una pregunta de Mario Gustavo Venegas y después de Juan Galarday voy a leer la pregunta de Mario Venegas porque no tiene micrófono mi pregunta a la pregunta de Mario para Alberto es la siguiente ¿por qué en la visión de él los gobiernos no aplican este sistema de manejo de crisis para tratar de estos temas? ¡Uf! Suerte Sí muy buena pregunta y muy comprometida también sí realmente lamentablemente hemos visto todo tipo de respuestas cada país ha tenido un distinto acercamiento a la gestión de la situación y muchas de las cosas que han quedado en claro es justamente la falta de previsión ¿no es cierto? la falta de prevención y la falta de preparación los dos pilares fundamentales que lógicamente hacen y trabajan para que uno pueda desarrollar una respuesta relativamente satisfactoria ¿no es cierto? No digo exitosa porque siempre es difícil hablar de respuestas exitosas frente a un incidente o una crisis mucho menos a una crisis sí es difícil esto como en una organización uno tiene que identificar sus procesos críticos los gobiernos tienen que tener claro cuáles son sus procesos estratégicos cuáles son sus sistemas estratégicos sin lugar a dudas la energía es parte estratégica de un país las comunicaciones son parte estratégica de un país el funcionamiento de las entidades gubernamentales son estratégicas en un país o sea que hay varios aspectos del país en donde los gobiernos deberían haber tomado una acción un poquito más pensante diría yo y con detalle y hemos visto problemas en todos lados hemos visto problemas en todos lados en Europa en Estados Unidos y en el resto del mundo en el resto del mundo también o sea nos sigue digamos somos demasiado optimistas de acuerdo a lo que dice el optimismo superior de la realidad en muchísimos lugares actuamos con complacencia decir bueno cuando llegue el momento veremos qué hacer o tengo la capacidad suficiente si estoy al mando de esto para saber qué deba hacer en el momento que la situación llegue y en realidad eso es lo que asegura el fracaso de algo entonces hay que trabajar mucho con los gobiernos sin duda quizás ARPEL o otras instituciones globales puedan tener la oportunidad de trabajar más con parte de los gobiernos con ciertas entidades gubernamentales y tratar de llevar estos temas para conocimiento de ellos o sea hay un montón de cosas que se pueden hacer un montón de cosas que se pueden hacer hay que ir a los detalles no se puede estar solamente en en la película grande en la foto grande que es importante para tener el pensamiento estratégico pero hay que entrar en los detalles si no se entran en los detalles los planes tácticos no aparecen si los planes tácticos no aparecen nuestra respuesta va a ser muy mediocre lejos de ser una cosa si me permite Alberto y Tifen creo que lo que dice Alberto es bien importante entidades como Arpel y otras organizaciones que tienen la capacidad de trabajar con entes regulatorios pueden poner este tipo de cosas sobre la mesa situaciones como la que vivimos hoy con esta pandemia definitivamente nos está mostrando que cuando existen estas situaciones se tienen que trabajar de manera conjunta y digamos en colaboración entre industria y entidades regulatorias entonces muy muy importante tener la capacidad de entender y de hablar en los mismos términos así que definitivamente una excelente oportunidad de colaborar con entes regulatorios a nivel internacional para hablar del mismo tema de la misma manera Sí nosotros hablando de Arpel nos acercamos a organizaciones más grandes después la dificultad obviamente es que a veces los gobiernos tienen otros intereses en particular el miedo también a la crisis económica y al impacto económico y bueno vimos en un país cercano a Uruguay que no voy a nombrar pero todos lo van a saber que creo que bueno juega mucho influencia mucho en las decisiones del poder político y ahí bueno tenemos desgraciadamente poca influencia ¿no? eso es también una dificultad bueno voy a leer perdón para Ter y vamos a cerrar con esta pregunta leer la pregunta perdón de Juan Galarday que tampoco tiene acceso a su micrófono hay cosas para mejorar en la tecnología todavía bueno primero lo felicito a los tres ¿qué seguridad tenemos que estos planes y conceptos desarrollados en una época prepandemia sean útiles para el nuevo mundo post-pandemia ¿qué revisión y feedback tenemos? bueno me permitiría decir que lo que yo desarrollo previo a la pandemia es parte de la creatividad del grupo que está trabajando en ese escenario más el soporte técnico específico del escenario al que se trate ¿no es cierto? en el caso de la pandemia sin lugar a dudas un grupo de médicos o el médico de la organización o el que sea da el soporte técnico necesario para todo esto y después cada una de las funciones desarrolla su plan táctico en función de su expertis de la función y del soporte técnico que vino de esta rama ¿no es cierto? y ahí uno desarrolla un determinado plan y determinados planes tácticos con determinados conceptos sin duda sin lugar a dudas durante el desarrollo de la pandemia real cuando vamos a responder vamos a invocar estos planes que tenemos y algo vamos a venir haciendo o sea estamos con algún ejercicio pero lógicamente va a haber detalles situaciones que son muy específicas ¿no es cierto? y asociadas con el escenario real esa es la gran oportunidad para mejorar lo que tenemos y para digamos modificarlo hacia adelante eso no quiere decir que la próxima pandemia que quizás sea o esté mucho más cerca de lo que uno piensa todo lo que hayamos aprendido en la pandemia esta ¿no es cierto? más lo que hicimos antes de esta pandemia entonces ponemos ahora un nuevo plan una vez que finalizó esta pandemia pero eso tampoco quiere decir que la próxima pandemia vayamos a tener el 100% de las cosas resueltas seguramente el escenario pueda ser un poco diferente o sea esta pandemia tiene ciertas características hay pandemias con características mucho peores quizás menos niveles de contagio pero mucha más mortalidad mucha más agresividad del virus distintos tipos de contagio etcétera etcétera o sea lo que quiere decir que siempre va a haber detalles que vamos a ganar pero si nosotros de cero estamos en un escalón arriba antes de la pandemia nos va a beneficiar que empezar de cero para la segunda pandemia quizás ya estemos dos, tres, cuatro escalones arriba entonces también nos va a beneficiar no haber estado en cero entonces esto es un proceso continuo de aprendizaje es un proceso de aplicación de la gestión y de los conceptos que tenemos pero es un proceso continuo de aprendizaje bien muchas gracias vamos a cerrar acá Leoncio tiene una pregunta pero tengo que perdón tengo que cerrar así que Leoncio voy a pasar tu pregunta a los tres disertantes y después comuniquemos en realidad a todos los asistentes la respuesta decirle varias cosas antes de cerrar esta reunión que van a estar a disposición de todos la presentación realizada por Caco Consulting Group y la grabación de este webinar que Eduardo gentilmente nos va a editar un poquito para una mejor visualización así que eso supongo que a más tardar mañana o el lunes tendremos todo esto y recordarles que pueden encontrar en Innovarpel la plataforma virtual de Arpel que es un acceso sin costo un foro dedicado al COVID con la verdad que sumamos muchos recursos e información desde marzo así que no duden en acceder en pedir el acceso si no lo tienen ya y en Arpel estamos a disposición para ayudarlos y si tienen preguntas a contactarlos con gente que sabe como los tres disertantes que tuvimos hoy muchísimas gracias Alberto Eduardo Cecilia muchísimas gracias también a nuestros asistentes y bueno hasta pronto muchas gracias a los participantes hasta pronto gracias a todos chao